¡Ajante! ¡Ajante! Para aprovechar y sacar lo que es esta chapa Recuerden que hay que conseguir 25 eliminaciones usando vehículos Cualquier vehículo que estés utilizando Hay que matar a 25 enemigos y te llevarás la chapa de cáncer También tenemos otra de las chapas del signo del zodíaco Que esto lo tienen hasta noviembre 17, ¿correcto? Hasta el día de mañana ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues simplemente hay que conseguir 25 headshots, disparos a la cabeza Y a cambio de esto tendrás la chapa del signo de Leo Así que ya lo saben, es nada más para recordarles que estas chapas todavía están activas Hasta el día de hoy por parte de la chapa de cáncer Y hasta el día de mañana la chapa del signo de Leo Ahora, pasando a otro tema chicos El tema del competitivo para consolas De antemano sabemos que el competitivo está en PC Aquellas personas pueden disfrutarlo netamente en esa plataforma Pero según fuentes, todavía esto no está confirmado Pero ya se está lanzando comentarios en el cual pues van a pasar invitaciones Tanto a gente de Playstation 4 como a gente de Xbox One Esto van a ser lo más o menos como cuando salió el CTE En donde pues liberaron ciertos cupos para aquellos que quieran probar y descargar el CTE Yo pienso que de la misma manera van a realizar en el tema del competitivo En donde van a soltar ciertos cupos y bueno, no todos podrán entrar Es nada más para probar lo que es el competitivo Pero ojo dentro de consolas Ya en PC, se sabe de antemano, incluso hay muchos videos Pero no se ha visto todavía en consola Vamos a ver que tal funciona esto Esperemos a ver si es que es en este mes Porque supuestamente ellos dijeron que en diciembre ya estaba o estará habilitado el tema del competitivo En todas las plataformas Así que hacen muy bien en soltar para también lo que son consolas en este mes Todavía no hay fecha exacta Pero bueno, vamos a ver cuál es el movimiento Cómo está el sistema Cuántos errores Si es que está todo correcto A disfrutar de esta nueva experiencia del competitivo Y a ver si es que les gusta a todos ustedes Así que bueno, por ese lado pues las noticias Todavía esto, como digo y vuelvo y repito No está confirmado la fecha y día exacto de la salida del competitivo en consolas Pero pues nada más habrá que esperar en este mes Así que nada más chicos Espero que les haya gustado Como siempre, gracias por el apoyo Revienten ese like Yo soy Alka Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao